¡Perfecto! Y ahora, señora Voz, que vamos a jugar. ¡Se viene el caballo loco! ¡Uh! ¡Nos vamos al caballo loco! ¡Sí, señor! ¡Ven! 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 ¡Doméntica el paso! ¡El paso del caballito! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Aquí abajo! ¡Para, para! ¡Cara! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se acabó! ¡Caballo! ¡Caballo loco! ¡Caballo loco! ¡Ahora sí! ¡Vamos, por favor, chicos! ¿Quién va a arrancar? ¿Ele? ¿Quién pasó? ¡Venlo, Tupiño! ¡Chúcaro, chúcaro, chúcaro! ¡Ramito! ¡Ok! ¡Ahí va Fernando Tupiño! ¡Vamos a arrancar a la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Tupiño es demasiado pesado! ¡Tres minutos! ¡Vamos, Tupi! ¡Yo creo que en este juego una persona que sea súper flaca también lo puede estar pasando! ¡Yo creo que sí, Gary! ¡Yo creo que tú puedes pasar! ¡Oh, mira! ¡Él es pesado! ¡Pero tiene un equilibrio increíble! ¡Primera pasada! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Tupiño para la equipa azul! ¡Vamos, rapidito! ¡Se va el tiempo! ¡El tiempo es oro, chicos! ¡Señor Tola! ¡Va Pepe, Pepe, Pepe! ¡Lo hizo! ¡Uno a uno! ¡Se me pinto! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡El cronómetro lo ponemos en pausa! ¡Son tres minutos y va Fanny! ¡Se está cambiando, ¿verdad, Domeni? ¡Ay! ¡Corre tiempo, Fanny! ¿Ahora? ¡Fanny! ¡Concentración Garcés! ¡A las mujeres como que se les hace más complicado este juego, Domenica, ¿verdad? Así parece. ¡Voluptuosas! ¡Más curvas! ¡Salatoría de Karina! ¡No! ¡Viene Carla! ¡Carlita Estrella! ¡Concéntrate, Carla, ya! ¡Vamos, Carlica! ¡Vale, Carla! ¡Carlita, parece esos gusanos, esos gusanos! ¡Esos gusarapitos! ¡Esos gusanos que se están muriendo! ¡Parece la garrapatita del caballito! ¡Dale, Carla! ¡El gusano sobre el caballo! ¡El gusano! ¡No! Pero mira que cada cual va con su estilo, ¿no? ¡Mira cómo va a ser! ¡Carla, tú sigue! ¡Tú sigue que acá nomás nosotros analizamos el movimiento! ¡Carlita, estilo gusarapo! ¡Perdón, gusanito! ¡El gusano! ¡El gusanito! ¡Dale, Carlita! ¡Tú sigue con lo suyo! ¡Mira cómo mueven las piernitas! ¡Mira la carlita, mira! ¡Carlita! ¡No sé qué está haciendo, pero... ¡Como un gusanito! ¡Mira la boca, pero mira la boca! ¡La boquita, la boquita! ¡Y ahí va, va! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Ya llega, Carlita! ¡Ya llega! ¡Carlita, por qué haces así la boca? ¿Qué te pasa, por Dios? ¡Ella piensa que llega con la quijada! ¡Eso! ¡Y punto, Naranja! ¡Está bien, muy bien! ¡El Chino Cruz! ¡Vamos, Chino! ¡Cinco segundos, Chino, para que pase! ¡Se va el tiempo, Chino! ¡Dale, dale! ¡Cinco segundos! ¡Eso tiempo y esta prueba tiene color naranja, naranja! ¡Yo soy naranja, naranja! ¡Yo soy naranja, naranja! ¡Es el color, los puntos son de color naranja! ¡Yo soy naranja, yo soy naranja, yo soy naranja, yo soy naranja, yo soy naranja! Oiga, solo por curiosidad, ¿cuál es el marcador hasta el momento? ¡Seis para los naranjas, dos para los azules! ¡Uy, hermano! ¡Los naranjas van ganando! ¡Los azules están! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí está el marcador! ¡Seis a dos! ¡Muy bien, Pepetona! ¡Ahí va Fanny, que no pudo Fanny! ¡Fanny! ¡Fanny se cayó demasiado! ¡Tupiño, que lo hizo rapidito! ¡Tupiño! ¡Más me gustó el estilo de Carlita! ¡Estilo gusanito! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Como un gusanito! ¡Ese es el estilo! ¡Cada con él pone su estilo, Karina! ¡Como tú le pones el estilo al baile! ¡Porque tú eres la chica! ¡Venga! ¡Eso es como un pozo demasiado! ¡Karina, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, Karina! ¡Que pasa por la tarde, pero con ganas! ¡Vuelta, Karina! ¡Vuelta, Karina! ¡Vuelta, Karina! ¡Karina, Voltereta, Voltereta! ¡Vuelta, Karina! ¡Vuelta, Karina! ¡Trapolín, Karina! ¡Vuelta, Karina! ¡No! ¡Trapolín, Trapolín, Trapolín, Trapolín! Karina, Yuribén y Jess Lee con una invitada especial. No solamente son las chicas de combate del reto, chicas del Cannes. Aquí hay una invitada especial y está ya con nosotros aquí. Se va preparando a Karina y algo que ha calentado toda la noche. Las chicas del Cannes. Se viene, ese es el reto. Aquí hay... Mira, Karina. Dale, Karina. Va bailando. Dicen que Karina fue muy complicada para llegarla para esa prueba. Hermana, ese baile, Dios mío. Esta chica cambia unos pasos, pasados cinco minutos. Te aprendiste rápido, Karina. ¿Estás lista? Por supuesto que estoy lista, pero... Una artista, Pepa Doménica, internacional. Por supuesto, por supuesto. Deje mi especie. Como que es fácil. Es tan fácil y usted puede tener contenido exclusivo. ¿En serio, Doménica? Cuéntamelo todo. Le cuento, Karina. Con esto se le puede enviar el 9902 a la palabra combate y vas a tener contenido exclusivo. Imagínate tú. Ñañita, si no tengo sol, tú también. Igual, vamos a recibir tu mensaje. Es así. Y me entero de todo lo que hacen los chicos de combate. Lo que hace Laila. Todo. Lo que hace... Y lo que hace Brad también. Todo, 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 todo. El brazo está enamorado, por cierto. Todo eso también tenemos ahí. 9902, palabra combate. Bueno, 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 bueno. Karina Hidalgo, ¿ustedes están más que listas entonces para el baile? Por supuesto. Ok. ¿Sabe qué? Vamos a ver el ensayo. Vamos a ver el ensayo. Vamos a ver el ensayo. Vamos a ver a las chicas de combate con este reto. Y al volver, se presentan. Así que Karina, vaya preparando los taquitos. Las chicas del cast con una invitada muy especial. Una invitada boletuosa. Como yo bailo, te quedas a las seis en la mañana. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana. De aquí, para allá. De allá, para acá. Baila como Juana la Cubana. Baila para adelante, un pie, para atrás. Baila como Juana la Cubana. Un poco para... Un poco para...